El día de la Comisión Demócrata y cientos de inmigrantes estarán atentos ante los temas políticos que el presidente Barack Obama hablará durante su discurso. Inmigración es el tema que muchos esperan escuchar. Veamos el informe. Francis Acuña ha escuchado atentamente a los discursos del Partido Republicano así como de los demócratas. Ambos partidos han tenido representantes claves para tratar de obtener el voto latino en las próximas elecciones. Pero a pesar de esto, varios ya han tomado su decisión. Los demócratas he escuchado que están más a favor de ayudarle a los hispanos. Yo personalmente esta vez me voy a ir demócrata. La mayoría de los discursos en la Convención Demócrata ha sido enfocados en la clase media y el tema migratorio no ha quedado atrás. Si ustedes piensan que el presidente Obama hizo lo correcto al abrir una puerta de oportunidad para los jóvenes inmigrantes que viven en este país puedan estudiar, trabajar o servir en las Fuerzas Armadas, ustedes deben votar por Barack Obama. Estas palabras han convencido a cientos de hispanos quienes esperaban escuchar algo similar del partido contrario. He mirado la primera que fue la republicana. En sí ellos tienen otros, más que nada les importa saber otras cosas que al hispano nos están dejando atrás. A pesar que la estrategia republicana es fortalecer la economía del país con la creación de 12 millones de trabajos para poder brindar la oportunidad al migrante fuera y dentro del país, aquellos que aún viven aquí solo esperan tener otra opción. Los hispanos son los que hacen la mayoría de los trabajos pesados. Les doy la oportunidad de trabajar porque eso es lo que hacen. Ellos vienen a trabajar. También me gustaría que nos ayudaran para salir adelante con nuestras familias porque son los hijos los que sufren cuando hay separación. Y siempre está uno con el miedo, el temor de que vaya a llegar migración, nos va a sacar de aquí y los hijos se quedan abandonados totalmente. Bueno y con el cierre de las convenciones ambos partidos esperan haber llenado las expectativas de cada elector. Quienes con su voto serán los que tendrán la última palabra en las próximas elecciones generales el 6 de noviembre. Gustavo